Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Agricultura informó a la OMSA la erradicación del brote de influenza aviar H5N1 reportado el 17 de agosto en un predio ubicado en el Estado de México. Para lograrlo, las autoridades implementaron medidas contra epidémicas como despoblación, limpieza y desinfección. Información del CIAP indicó que en el último sexenio, México se situó en el séptimo lugar a nivel mundial como mayor productor de carne de pollo, con casi 4 millones de toneladas al cierre de 2023, alcanzando un crecimiento acumulado de más de 16% durante este periodo. Bachoco inició una colaboración con la firma energética Greening Group para la implementación de paneles solares en todas las instalaciones y centros de distribución de la firma avícola en nuestro país, con la finalidad de utilizar energía renovable en sus operaciones. Estimaciones del USDA apuntaron a que en la siguiente década el consumo de carne en México ascenderá a casi 83 kilogramos per cápita, tomando en cuenta cárnicos bovinos, porcinos y avícolas, situación impulsada por el incremento en la producción y las importaciones. En la ABPA brasileña adelantaron que para el cierre de este año, su producción de carne de pollo aumentará hasta los 15.1 millones de toneladas y se espera que en 2025 este volumen incremente en más de 2%. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola, ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.